México estará presente en la final del Mundial de Qatar 2022, ya que el árbitro azteca Fernando Guerrero Ramírez fue designado para apoyar en el VAR en el partido Argentina contra Francia, que se jugará el domingo en el Estadio Lusail a las 9 horas, tiempo de Monterrey, y el cual se disputará la Copa del Mundo. Guerrero ha trabajado solamente en el videoarbitraje en esta Copa del Mundo de Qatar, fue el responsable del VAR en los partidos de Dinamarca contra Túnez, Bélgica contra Marruecos, Japón contra España en la fase de grupos. Como árbitro VAR de soporte, el mexicano estuvo en el Japón contra Alemania, Brasil contra Suiza y Túnez contra Francia de la primera ronda. Como A VAR, Fernando estuvo presente en el Suiza contra Camerún y Gales contra Irán en la fase de grupos. Trabajando como VAR de apoyo, el cantante formó parte del partido Países Bajos contra Argentina en cuartos de final y también en el compromiso de Francia contra Marruecos de semifinales.